Nosotros siempre tratamos de llamar a las cosas por su nombre. Cuando hay que criticar, criticamos, y cuando hay que decir cuando una cosa está bien, lo decimos. Como es, por ejemplo, la actitud que está teniendo la Crece para, en plena campaña, tratar de dejar la ciudad en algunos lugares, por lo menos medianamente presentable. Ustedes verán equipos de Crece con gran esfuerzo, gran esfuerzo, realmente hay que verlo. Están tratando de sacar el enchastre que dejan aquellos partidos políticos que a través de su gente salen a la calle a pintarrajear todo y a poner afiches en lugares prohibidos. El problema va un poco más allá, porque incluso hoy la Crece se ha presentado en la justicia, presentando una denuncia en contra de aquellos partidos políticos que realizan pintadas y pegatinas en lugares prohibidos. Y el costo que hemos adjuntado con la documentación también respaldatoria haciendo casi los 500.000 pesos por mes, que equivalen para que la gente sepa lo que sería la construcción de un dispensario o de un camión nuevo para la empresa por mes. Según su presidente, Crece gasta entre 400 y 500.000 pesos por mes para limpiar los espacios no autorizados donde los partidos políticos pintan o pegan afiches. Por eso le solicitó a la jueza electoral que convoque a los apoderados para que esta práctica se detenga. La ley electoral especifica multas que los partidos nunca pagan. Y en realidad la cobradera de las multas es muy baja, porque tiene el mismo trámite administrativo que cualquier multa común en la ciudad. Y aparte, lo que resulta seguramente difícil es establecer la autoría, ¿no? Cuando algunos carteles establecen o ponen, por ejemplo, vecinos de Córdoba. La justicia deberá actuar si hay incumplimiento en la ley. ¿Tienen ustedes resarcimiento de lo que ha estado con la jueza? Le hemos adjuntado a la jueza también, y es lo que vamos a hacer en la justicia federal y municipal, el costo mensual con el detalle, claro, para que, bueno, si la justicia pudiera hacer un resarcimiento sería mucho mejor. Pero preferiríamos no gastar en lugar a que nos devuelvan la plata, ¿no?